¿Qué es la leyenda? La leyenda inventó los bailes de los nervios, cuando giran con la pollera blanca, entonces extienden los brazos hacia el cosmos, una mano arriba y otra mano abajo, y imitan el giro de las estrellas y eso los une en el baile con el cosmos y con Dios. Su relación, la relación de Rubi, los textos de Rubi nacieron aparentemente a raíz de una relación erótica, mística, que él tuvo con una especie de personaje, Gurdjieffiano, como Gurdjieff, me imagino yo, que venía de la Estepa, y con el que se unió y que él dijo, un personaje, Shams Etablis se llamaba, que él, Rubi, que era una especie de académico letrado en algún lugar, ya en Turquía, porque él había huido por razones políticas de Afganistán, entonces ya estaba en Turquía, y que él dejara todos sus libros, tirara todos sus libros, que eso no servía para nada, y que se uniera a él en la Estepa, a, bueno, en la unión mística con Dios y con el mundo, y con el cosmos. Entonces, a partir de ahí, aparentemente él hizo eso, y entonces cuando volvió de la Estepa, Rubi empezó a escribir, porque hasta ahí no había sido poeta, y empezó a escribir esos textos, que son muy eróticos, místicos, y que en español se encuentran muy pocos, deben haber nacido en varios idiomas distintos, y después traducidos, eventualmente, no sé, primero al francés, después al inglés. Yo los tomé del inglés, porque me los mandaron de Canadá, y yo me encontré con eso, con la amiga que me lo mandó. Bueno, la película en sí, obviamente, no es una película sobre Rubi, sino es una interpretación libre de algo que podría haber tenido que ver con Rubi. Cuando yo filmo, es el lugar donde yo estoy en el sur, que es mi chakra, donde yo también estoy en una especie de unión mística, erótica con el cosmos. Entonces, pues, le he tomado la chacra como pretexto para filmar eso. Y, bueno, nada más que eso. Y, en la segunda película, que obviamente no tiene mucho que ver con esta primera, la cosa anecdótica es que Steve Reich tomó la grabación, que hicieron, o él mismo, Steve Reich, grabó en una prisión, unos negros en Estados Unidos, que habían hecho una revuelta. Y, entonces, uno de estos muchachos, que habían estado en la revuelta, dijo, que traducido era que yo tenía que abrir la herida y dejar que algo de la sangre saliera para mostrarles. Porque parece que la policía había dicho que no tenían que atacar a los prisioneros heridos. Los que estaban heridos y que tenían sangre no iban a ser tocados. Entonces, todos trataban de producir bastante sangre para que no nos tocara. Entonces, Steve Reich toma esa frase, graba a ese muchacho negro, y él, el músico, Steve Reich, va desfasando esa frase electrónicamente hasta que llega simplemente a una especie de ruido. Yo, en la película, en la imagen, partí del sonido y lo hice al revés. Partí de una imagen desfasada, completamente fuera de foco, y que, entonces, entra el sonido y la imagen hace este movimiento. Esa es la intención. Es una sola toma. Era manual, con un zoom manual, era bastante difícil, porque, bueno, todo esto hay en el video, que es mucho más fácil ahora. Pero, bueno, la hicimos y esto salió así. Lo anecdótico después también, agregando una cosa a la otra, es que esto lo mostré a Steve Reich en New York. A él no le gustó nada la película. Yo hablaba, primero, porque le saqué unos minutos, lo de él, dura 12 minutos, y lo mío dura 10, porque en 16 milímetros un cartucho dura 10 minutos y no hay más, si no hay que hacer un corte. Entonces, a él no le gustó, no le gustó el color, lo hicimos al final, el mollywoodiense, el color. Y después me preguntó por el dinero y me dijo, ¿a quién se lo iba a vender? Y yo dije, nosotros en la Argentina hasta ahí nunca vendíamos nada, no porque no queríamos, sino porque nadie lo quería comprar. No había candidatos a eso. Y entonces, bueno, nada. Entonces dije, bueno, realmente era así, era el año 70, el cine experimental era completamente anónimo, completamente desconocido, jamás alguien había escrito algo sobre eso. Y éramos un grupo de, como así, con toda la furia, 10 personas. Y 10 personas, en realidad también, de alguna manera, lo siguen siendo. Pero bueno, en aquel momento... Y entonces, con la diferencia de que ahora sí, por alguna cuestión de, no sé, del destino del mundo, y porque está como de moda la época de los 70, porque hay como un deseo de ver qué es lo que pasaba en esa época, había tanta efervescencia, había tanta movida, y tanta producción alternativa en todo sentido, que fue toda esa producción y toda esa creatividad, se perdió porque no había quien lo documentara y quien escribiera sobre eso. Y entonces, la gente más joven, la nueva generación que está ahora, de repente tiene curiosidad, saber qué es lo que había pasado en ese momento, y qué no hizo, y qué había detrás de las bambalinas. Entonces, ahora estamos un poco más en la vidriera, pero por eso, porque es una pura casualidad. Pero Kamau fue, se mostró en el mundo, tú dando vueltas procesadas. Sí, pero mucho más tarde, porque en el momento que se hizo, acá en Buenos Aires no vio nadie, después en algún momento en Luxembourg, en el CAIC se llevó algunas películas a Europa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se mostró, nunca se mostró, excepto ahora, cuando Leandro, es un muchacho argentino que vive en New York, hizo un compendio de películas argentinas, y experimentales, y videos, videoarte, y hizo un compendio, y se venden las universidades. Leandro Kanz, ¿no? No, se llama Leandro, ¿cómo se llama Leandro? Sí, Bilaro, Bilaro, una cosa así, se llama Leandro Kanz, y se llama Leandro Kanz. Ah, sí, sí. Es un muchacho que trabaja en New York, y encontró, y él mismo hizo un compendio, dos compendios, uno de cine y otro de videos. Y lo irónico de la historia de Steve Reich es cuando yo le dije que nosotros no lo vendíamos, pero que si en algún momento antes, bueno, quizás en una universidad lo puede comprar, y bueno, si lo van a comprar con mucho gusto, te lo doy lo que quieras todo, porque nosotros en la Argentina no funcionamos todavía así, ojalá. Bueno, y después pasaron los eones, 30 años o lo que fuera, y está ahí que la primera película que yo vendí, vendí, fue el Come Out, y le tuvieron que pagar, Leandro tuvo que pagar a Steve Reich por ese derecho para publicarlo, así que recibió a Steve Reich. Bueno, si algo después, ¿ya habéis tenido algo para preguntar? Ahora tenemos un compendio también, gracias a Gilles. Sí, tenemos un compendio acá. Sí, yo la voy a enunciar en un ratito, porque es un cineasta, productor de video, de cine, y que ha hecho el primero y único compendio de solamente películas de mirarse. Ah, Daniel. Se puede comprar. Este es el material, yo que tenía una cesta que trajera, hay 10 que pueden, después llegan a mirar, comprar, etc. Fue editado por Proa, si no me equivoco, ¿no? Fue presentado en Proa. Ah, presentado en Proa. No, entonces había un error en la información que llegó antes. Bueno, y esto es colección de cine y libro experimental y cine experimental de la César de Gilles. Así que después, ¿cuál hay alguien? Quiero decir todavía, gracias a Fabiana, yo no conocía este lugar, pero me parece muy atractivo, y que, bueno, ahora como está de vuelta de moda el cine, y vengo con Proyector, y todas esas cosas que yo pensaba que lo había dejado atrás, y con algún recedo, vengo con eso, porque es pesado, y hay con las cables y todo eso. Yo después del cine, se murió el Super 8, físicamente, en los años 80, y 80 y algo, y después de eso, volví a hacer 16 milímetros, como Rumi, etc. Pero bueno, a la larga de eso era muy caro, porque, aquí en este año no había ningún comercio atrás, y entonces, dije, empecé a mirar el video, y ahí entró en mi vida Daniela Mutis, que está acá, que fue mi maestra, en el video, y me enseñó cómo mirarlo, cómo hablarlo, y ella edita, editó mis películas a partir de ahí, hizo todas las transcripciones que nosotros hemos hecho, y bueno, estoy muy contenta también de que se pueda hacer video y descubrir otro mundo y otras posibilidades, y bueno, y que están las dos cosas, ¿no? Que está el cine, y que está el video, y habrá otras cosas así. ¿Me hiciste alguien de eso, justamente, de la primera proyección que vimos, que tiene los dos formatos? Sí. Y que hay como, un desfasaje primero, un momento que está en el ciclo, y después el desfasaje al revés. Eso es lo que nos podés contar, no sé, podés contarnos algo de la actitud, de cómo, de por qué pensás la proyección doble, ¿qué es la propuesta? Yo, no tengo mucho, mucho que decir, no tengo mucha teoría, en el arte, las cosas me van saliendo, así, media por casualidad, y por intuición, esta cosa de hacer una película, proyectar una película sobre otra, me parece que la inventé yo, no se la copia a nadie, yo copio mucho, pero eso no se la copia a nadie. Entonces, la, proyecté creo que la primera vez en los Giesos, o para los Giesos, que tenía unos teatros ahí en la calle Cochabamba, en San Telmo, y, bueno, y hice, después me gustó, me gustó esa técnica, y lo hice con algunas películas, donde yo tenía 16, y tenía la posibilidad de tener el video, y más cosas, ¿no? Y me nació, o no hay mucha teoría, se va desfasando, y cada vez, cada vez que yo veo esa película, la veo de nuevo distinta, porque se dan cosas distintas, porque es cuestión de segundos, cuando lo largas, y se van dando otros desfasajes, y también, las películas se ven siempre distintas, según dónde y con quién se vea, es otra película, es otra película con ustedes, acá, que, otra, este, vista en, en mi casa, en el entorno mío más íntimo, es otra cosa en un teatro grande, como el Bafisi, es siempre, como diferente. que el desfasaje siempre lo asociaba con la memoria, cuando la película tiene esas cosas repetitivas, el tema del eterno retorno, estar siempre en tu obra, de lo tanto, pensé que, era parte de, o sea, de una nueva obra, que generaba nuevas asociaciones, y como nuevos, digo, es una repetición de ese tema. Sí, no, creo que lo mío era más una necesidad, no tanto de memoria, sino de las sobreimpresiones, que siempre me gustaban mucho, eso me lo dicen, de verdad, porque siempre me gustaban, este, la posibilidad de muchas capas, sí, y que hubiera capas diferentes, y que entre capa y capa se genera algo, algún espacio, como se genera entre fotogramas y fotogramas, también, pasa algo, ¿no? Hay un cineasta bastante conocido en Alemania, el llamado Nanekes, que vino también a la Argentina, invitado por el Instituto de Oete, y él decía, el cine pasa entre fotograma y fotograma, en esos espacios, porque ahí hay, no se nota cuando alguno ve una película, pero cuando uno ve en la banda, físicamente, uno se da cuenta que son todos fotogramas que tienen un espacio. O sea, tapa y corre el cuadro, entonces hay un cuadro que es negro. La nervadura. Claro. no, arrastra el dos, y no se vería el arrastre. Claro. no, no. Tenemos un famoso visitante de Montevideo que viene a empezar el 20, por favor, venía a presentar. que viene al Instituto de Oete. que viene al Instituto de Oete. que viene al Instituto de Oete. Educación Arqueológico de Ángela López. Bueno, ella nos apoyó, fue con sus pelis, se las proyectamos, hablamos, hicimos una tertulia en la colección de Alímanos allá por el 2007, 2008. y bueno, son las fuerzas renovadoras e históricas que hacen posible que sigamos produciendo 16 milímetros, que podamos producir en el Super 8, que podamos producir en el 2008, pero básicamente que el fenómeno histórico siga presente, viviente, palpando como la imagen analógica y dando esa fuerza y esa luz que nos hace ver un futuro un tanto mejor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Daniel. Las, yo que te quiero preguntar algo, las, sobre impresiones de la película original, las hiciste rebobinando la película así como en el Super 8? No me acuerdo, pero algunas las hice posiblemente, bueno, Ignacio no dice tanto, dice muchas, refilmación. ¿Tú tenías una maquinita que pasaron en los puños? ¿Tú tenías una maquinita que pasaron en los puños? ¿Tú tenías una maquinita que hiciste hacer para que los textos pasaran? No, a mí me movió las 16 milímetros para ver la película, pero con eso la imagen es muy pobre. Yo he hecho bastante, este, bueno, proyección y la refilmación de la proyección desde la pantalla. y supongo que la mayoría debe ser eso porque volver en la cámara era relativamente complicado. El rumi, lo firmé, todas las partes que están firmadas en Bariloche, esas las firmé yo, pero las cosas que están firmadas en Buenos Aires, en los interiores, lo firmó Humberto Navarro que era un cámara más mucho más profesional que yo y, bueno, hacía algunas cosas que yo, no sé, o sabía hacer. Puede ser que él haya hecho alguna sobreimpresión en cámara. Pero la mayoría de las cosas las inventaba en el momento yo tenía en Super 8 en la época una pequeña volak box que era completamente primitiva, no tenía no era reflex ni nada, se miraba por un lente y se filmaba por el otro y eso lo llevaba como en el bolsillo, era como un teléfono celular casi con un microolio y yo intentaba, había que inventar cosas, entonces le ponía filtros en elante, le ponía galletitas, no sé, era mucha cocina la que se hacía con el Super 8 en este momento. Y era fácil, como dijo una vez, nosotros aprovechamos bastante el municipal que es una institución que se llama Unión de Cineastas de Paso Reducido y ahí nos llevo mucha paliza porque lo hacían horribles todas las películas y yo decía claro, lo que hacía es fácil con la camarita chica porque así cualquiera. Para tratar el tipo de cine que se planteaba ahí era muy distinto. Sí. Yo quería preguntar eso, o sea, la forma del proceso creativo, ¿cómo creaste la situación? o sea, vimos Rooney y vimos Camaut que son muy distintas, pero las dos postes me dejaban mucho con la intuición. Me parece que eso es lo que organiza incluso la doble proyección así, lo que se deforma todo se organiza eso, ¿no? Esa fuerza que incluso lo colora, el color lo han utilizado. ¿Y cómo fue craneada la película Camaut? O sea, pensaste con una estructura o también partiste con una imagen con un color y después estructuraste? Es difícil decir cómo son esos son creativos y los más creativos son alucinaciones de repente algo que se presenta y se ha roto y debe pasar. Entonces, bueno, en aquel momento yo tenía la posibilidad de viajar a Estados Unidos donde la escena del cine y del arte en general era muy muy revolucionaria y esta música de Steve Reich y Philip Klaas eran estos dos que nacían en ese momento como estrellas era un sonido y una música muy nueva y yo quedé como atrapada por ese sonido y bueno, se me ocurrió hacer una sola toma para que fuera como el arte concreto que las cosas fuera lo que es afirmar lo que es había en los años 50 y a través de una persona que ustedes posiblemente no conozcan llamada Tomás Maldonado que fue un pintor dibujante y diseñador que después fue a Alemania y después ahora está en Italia ellos en los 50 hacían una cosa que se llamaba el arte concreto en pintura eran puntitos y rayas había una teoría enorme detrás que yo nunca entendí del todo pero bueno se hablaba de que había que no había que tener representación alguna eso estaba como proyectivo entonces había que ser puntitos y rayas y los puntitos y frases era eso bueno yo hice sí pero acá igual hay como una mirada todo el inicio ahora mismo le gustó el skate rai aparecen notas sí está siempre ahí está es eso y sigue tan teniendo en cuenta todo lo que pasa en tu vida a través de las distintas épocas y ver cómo avanza el cine cómo avanza la tecnología la distinta tu opinión o cómo lo tomás voz la facilidad con que hoy se puede manipular o hacer cine con todo lo digital computadora y todo eso todo es como una oportunidad para seguir inventando o o sea uno se autocorre porque esto lo que vos tal vez tardabas semana en hacerlo ahora con un programa tal vez ahí lo experimenta y lo puede hacer un ratito en su casa o con un teléfono te gusta te parece más conservador tal vez no, no me gusta me gusta la posibilidad de que haya nuevas geografías y nuevas posibilidades y que ahí surgen otras cosas y siempre detrás de cualquier posibilidad tecnológica hay una persona que lo maneja y si hay talento va a ser bueno y si hay talento lo tengo que lo tengo que parte más económico digo para hacer más producción si de repente hay como demasiada producción porque bueno hay tanto hay como un exceso de todo hay una estimulación de suerte tan enorme estamos medio saturados entonces yo creo que sí que habría que volver no atrás a sacar las tecnologías porque eso es imposible además no tendría sentido sino en ese salirse un poco más al tema donde las cosas son algo menos algo más tranquilas por ejemplo la idea de que las películas se trascendieran en televisión que en algún momento se mencionaba y eso a mí no me interesa para nada porque va a pasar como un barrido más de las tantas imágenes que hay en televisión esta película para darlas necesitas esta concentración también necesitas para un lugar y un tiempo un lugar y un tiempo necesario para dedicarlo porque si no no pasa nada entonces en ese sentido sí la terapia habría que cuidar ciertos espacios para que no fuera tan excesivo todo te va sacando el consumo y te va sacando el gusto por la cosa narcisa pero el pasaje o sea trabajar en film y poco en video filmar ¿llegaste a grabar bastante video? o sea como para apropiarte yo no no mucho porque bueno el video me llegó tarde y yo tuve después rehice varias películas rehicimos películas de Super 8 las volví a retomar y las transcribí a video así que ahí hice un trabajo desde el Super 8 y desde el 16 al video eso lo hicimos en parte con Daniela lo hicimos con Alejandro que trabajó conmigo y no tengo tanto filmado que yo puedo usar para hacer lo que quiero casi y no necesito filmar más tengo mucho material de descarte y mucho mucho filmado es como tu obra y sobre todo si funciona es como un poco un vellabón que va tomándose por así mismo sí ahora estoy con acá Clara que también está acá que está editando conmigo estamos haciendo un video que tiene que ver con el tema de los textos y con la letra que siempre es algo que me persiguió me obsesiona mucho entonces estamos trabajando en un pequeño video y eso es video es algo que surge ahora a mí por ejemplo el formato para mí me determina mucho yo por ejemplo hay veces que me puse una máquina de escribir para producir un texto porque el texto es otro texto y no es la misma de imagen un poco hablando que es lo mismo quizás Narcisa no sé si se metió tanto en el video porque tiene un gran dominio del filmico tiene las imágenes con mucha potencia o sea el room da todo pero son pocas que ser porque es un divismo muy intenso y que me parece que también eso lo determina también el formato no es lo mismo el video que haces filmaz y filmaz y filmaz es una cosa mucho hay gente muy joven que nunca tuvo la posibilidad de ver filmico y seguro que al día de hoy la calidad el tiempo el grano que tiene un filmico se volverían así yo estaba preocupado de eso yo más allá del preciosismo lo hablo en cuanto de Dios si, si cómo te determina el medio en la obra y me parece no sé si, el medio determina no sé el medio es determinado por la obra y no es lo mismo cine que video pero no es realmente una cosa sinónima de menos calidad y la otra más calidad te pregunto vos porque vos pudieras hacer video porque vos sos de la generación de video está diciendo así porque yo no pude yo he estado muchos años tratando de hacer un trabajo en video y nunca logré hacer algo que me gustara siempre encontraba tenía la idea de que cuando trabajaba en filmico o sea me obligué a trabajar con video y me llegó un momento que era como absurdo trabajar en filmico o sea en 2002 2003 era como quería hacer una película y le decía bueno lo voy a hacer en video y no o sea en filmico no tenía sentido y al final llegué tuve que volver al filmico encontrándome con gente de esa generación con clave en el rubro claro pero digamos pero lo utilizo y a mí me ayuda a concentrar a determinar a focalizar más cuál es mi deseo de imagen a encontrarme más me parece que eso tiene mucho que tú sí quizás el medio también tiene que probar con eso el filmico no sé es una etapa también de la vida porque yo tengo la suerte de estar en un momento donde puedo elegir con el teléfono sino con el filmico porque otra vez aparece hasta el 08 aparece no hay que volver a filmar el 08 pero también puedo hacer video y también puedo usar el teléfono celular para no sé pero en realidad a esta altura lo que quiero hacer es una cosa más no sé estoy escribiendo bastante más que filmando más en la parte de escritura y de filosofía y todo eso más que en el cine lo visual me sigue atrayendo y me atrae la idea de que de repente hay gente que no ha estado que ha estado en contacto que ha crecido con la computadora y con el video entonces me traen esto porque hay un deseo de hacer eso ¿no? sí una duda que tengo que veniste teniendo porque no estoy en este cine y viviendo de las artes ¿cómo aprendiste montaje? porque tiene un montaje bastante preciso en general toda esta película o sea lo aprendiste haciendo otro el taca más muy difícil aparte de esas obras que se arman directamente o se van a seguir armando horas editando tenía una modiona de 6 milímetros y tenía una empalmadora y iba hice una película llamada Patagonia me acuerdo que la tenía colgada en mi estudio así clavada en las paredes los pedazos que después iba a ocupar y después se me ocurrió cubrir el piso toda la Patagonia se llenó de tierra del piso y después me di cuenta que no se podía hacer eso porque era dañar mucho el material y bueno no va aprendiendo a los bolas que yo era bruta no había que hacer no era muy difícil pero la Patagonia es como que la cocina es muy utilista seguiste haciendo obras que es muy personal porque a su vez siempre haces el esfuerzo como para especializar la obra es una obra que sea autónoma también siempre son los mismos decorados esto tiene que ver con el montaje con tu propia edición y elaboración de si bueno básicamente hay dos escenas una es el taller que yo tenía en aquel momento y sigo filmando mis interiores donde yo vivo y mis exteriores donde estoy afuera y no hay mucho más que eso eventualmente algo cuando uno va viajando por algún lugar y uno va encontrando como dijo Picasso yo no busco encuentros ¿no? de repente me camino a encontrar una cosa que te interesa eso es básicamente es mi entorno es el que te uso pero es como un trabajo siempre entrevenida tuyo nunca es afirmativo parece como que vas a encontrar las pedazas que salen ¿no? si, está abierto me imagino que la forma de crear tuya es un poco tiene más que ver con la espera que con la raíz que sube hay una imagen que me siento dentro ya la ventana y leí conozco tus textos que son los textos son muy en el borde son como existencialistas o hablando hacia la nada o así son como ¿no? tiene ese sentido y me da esa sensación de un poco de un llegamiento de encontrás creando un cierto mundo y mirando hacia afuera y creando de esa manera para el rubio es una mirada ¿no? la idea es hacer algo sobre la mirada entonces la mirada de la mujer abre la persiana y mira hacia afuera también es para mí era importante que fuera la mirada de la mujer y no del hombre porque me parece que hasta ahora siempre es el hombre que mira el hombre mira a la mujer el pintor y su modelo ¿no? es la gestalt así clásica y bueno entonces y yo ahí en Rubi trato de hacer a lo que soy yo la que mira al hombre desnudo y soy una mujer que abre la persiana y como ven como vienen los hombres hacia él esa era la idea de tratar de eso es una experiencia perdón a mí me pareció eso una idea de un instante de cierto modo no lo digo en el mejor sentido yo soy feminista por eso no digo que eso que hablaba del personaje que baja la escala que es el hombre desnudo y la temía que me pareció sin que esto suene a peyorativo sino al contrario un alegato feminista de alguna manera además de eso en la película me pareció hermosísima realmente muy emocionante que me hizo recordar a los rusos un poco a Darkochti a Hachpar Houser que la misma que estaba encantada y bueno así sobre todas esas escenas del sur el agua en fin todo todo fue muy hermoso y realmente muy emotivo muy alejado de toda esa técnica de la que hablan que yo por suerte que soy simplemente una alguien que está viendo así nada más y me pareció muy hermoso igualmente la otra me pareció absolutamente interesante por la misma razón perdón voy a tener que decir que podríamos quedarnos horas hablando pero lamentablemente vamos a tener que despedirnos no sé si alguien quiere decir algo más yo ante todo quiero pedir un gran una cosa para Marcela aplausos